Muy buenas tardes hermanitos, bienvenidos a nuestro programa El Sol de Mi Voluntad. Les habla Lorena Gómez, estamos transmitiendo a través de Radio Santa Teresita. En el día de hoy vamos a tener un programa muy hermoso, serán una serie de pláticas acerca de lo que es y en qué consiste la oración de la Divina Voluntad, ya que a veces no sabemos de qué modo es, en qué consiste esta oración y esto lo iremos desarrollando en varios programas radiales. Pero vamos a iniciar con nuestro acostumbrado Ángelus, poniéndonos en la presencia del Señor. Amén. 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 todo junto en conjunto, fundámonos mutuamente en la voluntad, en los deseos, en el amor, para poder fundirnos en los deseos, en la voluntad, en el amor de todas las criaturas, a fin de que todas queden renovadas en tu querer. Y luego, fundo todas mis pequeñas partículas en las tuyas, para poder fundirme en todas las partículas de las criaturas, para darte por todas el amor, la gloria y la satisfacción que todos te niegan. Y por sello te pido, oh Jesús, la bendición para mí y para todos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a comenzar esta serie de pláticas tan interesantes acerca de la oración en la divina voluntad, como era la oración de Luisa, y cómo es esa oración que Dios quiere para nosotros. La vamos, por supuesto, a ir marcándola también dentro del magisterio de la iglesia, para poder tener una base del magisterio desde las sagradas escrituras y poder entender un poco más, con mayor luz, a qué, cómo Dios nos está llamando o un espíritu nuevo en la oración. Muchos se preguntarán cuando comienzan a leer los escritos de Luisa Picarreta, o escuchan palabras como girar, orar en la divina voluntad, y se preguntan, bueno, ¿cuál es este modo que se está presentando? ¿Es esto realmente una realidad o una ilusión o un ejercicio de piedad? ¿En qué realidad espiritual se apoya? ¿O cómo puede ser esta oración auténtica? ¿Cuál es el origen y cuál es la finalidad de la oración en la divina voluntad? Y si existe algún precedente que pueda tener en la historia sagrada, o es decir, en la divina revelación y en la experiencia espiritual de la iglesia. Para comenzar, pues tenemos que tener claro que hay que decir ante todo que el testimonio de Luisa en sus escritos y las enseñanzas que le da el Señor a través de todos los 36 volúmenes, las obras de la pasión, el libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, el libro de oraciones en la divina voluntad, las cartas y los giros del alma son enseñanzas que el Señor no solamente se las daba a ella, sino que también son enseñanzas para nosotros, para todos. Cuando nosotros comenzamos a leer los escritos de Luisa, vemos que hay un orden. Y va un paso gradual en Luisa, que es como ese árbol, vamos viendo una pedagogía divina en la que nos damos cuenta que Dios va pasando de una manera gradual de ese modo común de hacer oración que nosotros conocemos en la iglesia, del cual ahora ampliaré para ubicarnos un poco, que son como las expresiones de la oración que nos enseñan el catecismo y veremos un poco que son esas tres expresiones de la oración, como es la oración vocal, la meditación y la contemplación. Ese modo común que también inició en Luisa, luego en esa manera gradual va pasando a un modo nuevo de orar, que en realidad corresponde más es a un espíritu nuevo, a una experiencia nueva en la que Luisa comienza a tener con Dios y con la Santísima Trinidad. Es decir, ya no es como una experiencia del siervo con su Señor, como vemos en esa parábola de las sagradas escrituras de el siervo y el hijo, sino una experiencia más íntima como la de un hijo. Es decir, la misma experiencia del mismo Jesús con el Padre. Entonces ya teniendo como base esta parte que de pronto ustedes dicen bueno, ¿y eso en qué parte de las escrituras está? Que como así que esto es un nuevo modo, un espíritu nuevo lo podemos ver en el profeta Ezequiel en el capítulo 36 del 26 al 27, que es un espíritu nuevo el que el Señor nos quiere enseñar a través de una nueva actitud de nuestra alma que se comienza a revestir de los mismos modos de obrar y de los mismos sentimientos divinos que tiene nuestro Señor. Así que más que hacer oración que es lo que comúnmente conocemos, el Señor quiere que seamos oración. Hay una gran diferencia entre hacer oración que son los primeros pasos que hemos ido aprendiendo muchos quizás desde niños cuando nuestra mamá nos enseñaba aquellas pequeñas oraciones vocales y luego a medida de nuestro aprendizaje vamos como puliendo, se va mejorando y luego ya Dios nos dice bueno, ahora yo deseo que pases de hacer oración a que tú seas oración. Una oración que adora, que es una oración de amor que adora, que al mismo tiempo repara un amor que adora, que adora, que adora, que adora, que adora, un amor que adora, que adora, que adora, que adora. Le da honor y gloria, que intercede, que le da gracias y que lo ama por todos y en todas sus obras. en realidad es pues algo bastante grande porque sabemos nosotros que la oración es para el alma lo que la respiración es para el cuerpo por eso Jesús en las sagradas escrituras nos habla tanto de la importancia de orar en cesar cuando Jesús vino a la tierra pues él nos enseña con su testimonio de vida esa continua comunión con el Padre y como continuamente pues en esos encuentros con los apóstoles decía oren sin cesar por lo tanto la oración pues una verdadera oración es un encuentro con el amor de nuestro Padre Divino pero en realidad es un encuentro entre nuestra voluntad con la voluntad divina ahí vamos viendo poco a poco porque ahorita quiero pasar a profundizar un poco sobre esta parte de hacer oración para ir entendiendo y ya luego gradualmente vamos a ir entendiendo la diferencia que si existe gradual con la oración en la Divina Voluntad cuando nosotros hacemos una oración aprendida que como decía a lo mejor la lees de un libro a lo mejor la recitas mecánicamente esas son oraciones aprendidas que a veces no tocan el corazón a veces son como rutinarias y a veces ni siquiera nos van a cambiar la vida y muchas veces ni siquiera nos llevan a una conversión a veces se reza hablamos de la palabra rezar solamente para obtener una gracia y entonces le digo bueno Señor dame esto yo te pido que me ayudes en esta en este trabajo ayúdame con mi familia se le piden cosas o alguna gracia al Señor y a veces pues no somos más creyentes sino clientes de Dios o sea si tú me das esto entonces yo te doy eso así que rezar a veces también lo hacemos puede ser para decirle a la propia conciencia mira yo ya hice mis oraciones y es como acá pone un ejemplo que me gusta mucho esto lo dice el Padre Pablo Martín dice es como querer hablar con alguien por teléfono marcando el número de sí mismo y es una ocasión perdida así que nosotros a través de las actitud que tengamos en la oración a veces habrán personas que al acercarse a Dios lo hacen con temor con una formalidad con una distancia de otras veces se pueden acercar por arrepentimiento de los pecados o por alguna necesidad que se tenga o porque siente gratitud o cuando meditas la pasión pues sientes compasión del Señor o cuando ves tantos pecados en el mundo tú sientes la necesidad de reparar de pedir intercesión por el prójimo todo esto nos lleva a esa la verdadera unión de voluntidades que se van dando como unos grados y nos pueden llevar a una adoración pero aquí hay una cosa que ya vamos demarcando así que nosotros vamos entendiendo que la oración nos va diciendo cuánto el hombre sea extraño o familiar hacia nuestro Padre que podemos a veces comportarnos como siervos o como hijos pero a la final lo que debe importarnos el fruto es cuánto se traduce en nuestra vida esa oración que yo hago al inicio realmente si hay frutos de cambio si me vuelvo una persona mejor más dulce más paciente es mejor en las relaciones interpersonales y esa oración va siendo alimentada a través de qué del conocimiento que nos va dando y que va alimentando esos contenidos van alimentando la oración ahora bien la oración en la divina voluntad es muy importante que se alimente con la lectura de los escritos sobre la divina voluntad porque si no se alimenta con estos escritos entonces pues va a ser bien difícil de que podamos entrar de que se hagan bien nosotros y que ya no seamos solamente no se trata pues de ir y leer las oraciones de Luisa leer las expresiones de Luisa aprenderme de memoria los hijos de Luisa y los a repetir como un lorito sino que ya se trata como les decía ya de un espíritu nuevo en que el alma la oración se vuelve naturaleza en el alma y eso fue lo que le pasó a Luisa si nosotros leemos un capítulo de los escritos de Luisa Picarreta que les quiero compartir porque aquí vamos viendo como el Señor incluso Luisa cuando estaba chiquita pues ella aprendió también ella hizo las novenas escribió una novena muy linda la Inmaculada ella también aprendió en aquel tiempo lo que los papás le enseñaron el Señor la fue también llevando una pedagogía si vemos la vida de ella cuando era chiquita ella rezaba bastantes Padres Nuestros y Ave Marías cuando tenía miedo del demonio invocando a los santos entonces poco a poco se fue formando como todo ese ramillete en la vida espiritual de ella que fue poco a poco avanzando y que eso lo vamos a ir viendo como se desarrolló el árbol en ella de la oración hasta su último grado eso lo vamos a ver en los diferentes programas pero entonces quería compartir esta pequeña este pequeño capítulo que es del volumen 14 de octubre 6 de 1922 y entonces el Señor nos dice examina todas las vidas de santos que quieras o libros de doctrina y en ninguno hallarás los prodigios de mi querer obrando en la criatura y la criatura obrando en el mío a lo más encontrarás la resignación la unión de los quereres pero el querer divino obrando en ella y ella en el mío en ninguno lo hallarás eso significa que aún no había llegado el tiempo en que mi bondad iba a llamar a la criatura a que viviera en este estado sublime igualmente el mismo modo como te hago orar no se encuentra en ningún otro aquí vemos las mismas palabras del Señor que lo está diciendo que si nosotros leyéramos todas las vidas de los santos para ir a encontrar esta doctrina de la divina voluntad en donde el Señor le enseña a orar como dice de una manera de un modo diferente dice que en ningún libro lo vamos a encontrar ahora esto no quiere decir que nosotros vayamos a despreciar lo que Dios ha dado a la iglesia a través de los santos porque si nosotros vemos en la historia hay muchos maestros de la vida de oración como tenemos a Santa Teresa de Ávila con las moradas donde habla de los diferentes digamos estados del alma en los dos grados de unión tenemos a San Juan de la Cruz que también habla bastante sobre esa vida mística tenemos a Sor Isabel de la Trinidad que también llegó a un grado alto de unión con Dios tenemos los escritos de San Francisco de Sales como el tratado del amor de Dios que es una obra maestra muy bella y ahí sí podemos seguir viendo la oración en Santa Teresita del niño Jesús que ella es una doctora de la iglesia y que vivió la infancia espiritual y a través de la infancia espiritual ella alcanzó la santidad y que es un camino que la iglesia propone para todas aquellas almas que se sienten pequeñas y que sienten ese llamado a vivir esa profunda humildad esa sencillez y la pequeñez de los niños de hecho cuando nosotros vemos en los escritos de Luisa Jesús le decía a Luisa que la santidad y la divina voluntad era muy importante vivir en ese espíritu de pequeñez en espíritu de humildad profunda que aunque el Señor dice que sólo Él es humilde pero en realidad Él decía el alma debe sentirse la nada sabiendo que Dios obra todo y recuerdo que dentro de una de las fotografías que Luisa tenía en su cama era a Santa Teresita del niño Jesús del cual ella era bastante aprendió mucho de ella el Señor se la colocaba como un modelo también de vida de pequeñez y pues Luisa Jesús manifiesta pues que cuando Él fue por toda la tierra encontró que ella era la más pequeña de todas así que todos los santos nos dan grandes enseñanzas pero aquí vamos viendo poco a poco como el Señor nos está diciendo mire yo nunca yo le he hablado a los santos de la importancia de unir la voluntad a mi voluntad que es importante la resignación pero jamás ha hablado de cómo puede ese querer divino obrar en el alma y en Jesús y en ninguno lo hallarás que eso después más adelante lo vamos a explicar porque obviamente que uno dice bueno pero a qué se refiere esto verdad entonces antes de continuar un poquito más adelante acerca de esta oración que ya sabemos como decía que es un espíritu nuevo en donde Dios nos llama a una experiencia nueva con la Trinidad a una relación viva con las tres divinas personas vamos teniendo esa relación más íntima con el Padre con Jesús y con el Espíritu Santo que se va dando a través del conocimiento pero antes de pasar adelante y les quiero hacer aquí como un paréntesis un poquito acerca de lo que nos enseña el Catecismo porque ustedes uno dice bueno pero entonces ¿dónde queda todo lo que uno ha aprendido desde chiquito del Catecismo y entonces vamos a hablar acerca de cuáles son las expresiones de la oración que nosotros hemos conocido en toda nuestra vida primero que todo hacia el numeral 2700 que les recomiendo que los lean del 2700 al 2724 incluyendo el resumen existen tres expresiones de la oración la primera expresión es la oración vocal cuando nosotros hablamos al Señor por medio de la oración vocal que a veces son palabras que nosotros podemos pronunciar mentalmente o vocalmente esta oración vocal nos ayuda a tener esa presencia del corazón ante el Señor ante la persona de Jesús a quien hablamos en esta oración pero dice San Juan Crisóstomo que nuestra oración se oiga no depende de que digamos una gran cantidad de palabras sino de ese fervor de nuestra sal sin embargo para todos desde como decía desde muy chiquitos nos han enseñado la oración del ángel de la guarda la oración que le hacíamos a las almas del purgatorio la oración a la Virgen María las más sencillas todas esas oraciones vocales como dice el catecismo son elementos indispensables de la vida cristiana de hecho Jesús mismo cuando vino a la tierra pues también hizo oraciones vocales él aprendió las oraciones de aquel tiempo y en varios evangelios se movemos cuando por ejemplo él hizo su oración personal elevando su voz al Padre cuando hizo esa bendición exultante del Padre que se conentra en San Mateo 11 del 25 al 26 y también la oración de Jesús en el huerto y porque a veces nosotros porque tenemos sentidos entonces hay una necesidad de que asociamos nuestros ojos nuestra boca nuestros sentidos a la oración interior es como una exigencia de nuestra naturaleza humana porque tenemos cuerpo y espíritu y tenemos esa necesidad de traducir exteriormente nuestros sentimientos por eso es que ustedes ven a veces que cuando van a la iglesia a una misa hay personas que para orar lo tienen que hacer en voz alta y a veces usan un libro leyéndolo en voz alta porque dicen no es que si yo no me escucho me voy a desconcentrar tengo la atención muy volátil y como que escuchándome me ayuda a recoger el corazón entonces esa primera expresión de la oración tiene mucha validez para Dios porque la oración vocal es por excelencia la oración de las multitudes por ser exterior y plenamente humano incluso dice Santa Teresa de Jesús que la oración se hace interior en la medida en que tomamos conciencia de aquel a quien hablamos dice también que la oración más interior no podría prescindir de la oración vocal a veces la oración vocal se convierte en esa primera forma de oración contemplativa si nosotros vemos por ejemplo los grandes maestros de la oración la misma Santa Teresa dice que cuando un alma ya ha llegado a una oración muy alta porque a lo mejor ya no hace pues como como una oración más contemplativa de menos lectura y más de afectiva de más unión con Dios y de pronto llega una noche oscura una oscuridad espiritual que le ha pasado hasta Santa Teresita le pasó a San Juan de la Cruz le pasaba entonces el Señor la regresa a la oración vocal para que no se le suba la cabeza y entonces el alma dice no es que yo ya no puedo tener ni siquiera un buen pensamiento entonces le dicen muchas veces los directores espirituales bueno regrésate y reza aunque sea un padre nuestro un ave maría muy despacio y es lo que a veces pueden hacer no pueden más porque entran en esa noche oscura entonces tiene un valor para Dios y en los mismos escritos de Luisa hacia el final del volumen tres hay un capítulo donde Jesús les explica la oración vocal que dice que mantiene esa correspondencia con Dios la meditación y bueno dice que la obediencia es lo que ayuda a que se sepa pues que esta oración viene de Dios entonces el mantener esa oración vocal nosotros no la podemos despreciar e incluso cuando las personas van entrando a conocer la divina voluntad pues a lo mejor les llama la atención por un libro de oraciones de Luisa ay que lindo esta oración del buenos días a Jesús sacramentado que linda esta oración de ir a dormir que lindas estas oraciones y leen las oraciones que están escritas en los libros de oraciones y todo lo que pueden hacer es leerlas y decirle a Dios con su intención yo quiero vivir esto que leo y el Señor lo toma que al principio puede ser así como rezado porque pues no puedes más o a veces ni siquiera lo puedes leer porque tienes problemas para ver lo escuchas y te unes interiormente a través de tu intención entonces a esa oración vocal que escuchas pues Dios lo va a tomar entonces es un proceso gradual por eso las personas nuevas que a lo mejor traen desde toda la eternidad han aprendido a unirse a Dios a través de novenas es que yo toda la vida he hecho novenas a los santos es que me ha gustado mucho que los rosarios de la misericordia que el rosario de la sangre preciosa que el rosario de la rosa mística bueno todo lo que se ha aprendido en la vida el Señor dice bueno todo te ha ayudado para mantener esa unión con Dios y es válido para Dios y Dios lo valora porque de alguna manera nos une al Señor y como decíamos al inicio a través de estas pequeñas devociones que quizás has sido conociendo te han llevado a esa presencia del corazón más sin embargo el Señor dice bueno ahora yo quiero que vayas caminando más gradualmente y pases a otra expresión de la oración un poquito más de más esfuerzo y entonces ahí viene la meditación que a veces a muchas personas les cuesta pasar de la oración vocal a la oración meditativa porque de pronto tienen déficit de atención o porque no le sacan el tiempo como decíamos al inicio entonces yo solamente leo pero ya como que quedarme 10 5 minutos en silencio no puedo me pica todo es que tengo muchas cosas que hacer es que no se me viene nada ahí es donde empieza el trabajo de la meditación que es una búsqueda ahí el espíritu trata de comprender el porqué el cómo 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 responder a lo que el señor le va pidiendo y para eso sí se necesita atención se necesita a veces la ayuda de algún libro que pueden ser las sagradas escrituras pueden ser el catecismo mismo que se puede orar a veces hay personas que les ayudan mucho las imágenes religiosas a veces les puede ayudar algún escrito de un padre espiritual o una obra de espiritualidad otros a través del libro de la creación o la página del hoy de dios es decir lo que tú has vivido en el día pero poniéndolo con los escritos de luisa entonces se te dan a ti las horas de la pasión y te dicen bueno toma este libro y medítalo ay pero cómo le hago bueno el libro tiene una oración de inicio que la puedes hacer vocalmente si gustas la lees con el corazón y meditarla significa verla leyendo despacio haciendo de cada palabra una imagen imaginando que estás dentro de esa escena junto con Jesús como actor y como espectadora y poco a poco el señor te va llevando pero que necesitas hacer necesitas meditar es decir lee apropiándote y confrontando lo que lees contigo misma porque se trata de llevar este libro de las horas de la pasión a tu vida ya no solamente un pensamiento ay a Jesús le pusieron unas espinas en su cabeza sino que al mismo tiempo pues si te está doliendo la cabeza ay señor pues me trae el recuerdo de ese dolor de espinas que te clavaron yo te acompaño te ofrezco este dolor de cabeza para darte consuelo alivio y entonces va pasando esos pensamientos a la realidad de tu vida pero todo esto se va dando según la fe según la humildad según la pequeñez y vamos descubriendo en el corazón esa agitación que nos va ayudando a discernir vamos pasando ya esas verdades a vida entonces en la lectura de los escritos de Luisa no es como que vamos a omitir estos pasos porque yo no puedo decir yo ya vivo en la divina voluntad porque tengo los libros en las manos o los toco sino que se requiere un esfuerzo y si Dios pide bueno quieres vivir y aprender ahora en la divina voluntad necesariamente tienes que alimentarlo con los escritos y el conocimiento o si no todo se va a quedar así como en una devoción ah no la devoción de la divina voluntad porque repites los mismos giros de Luisa repites lo que escuchas pero que se haga vida ahí hay otro paso mucho más grande por eso entonces el Señor dice vemos que las métodos de meditación pueden ser muy diferentes para cada uno de nosotros porque pues todos somos diferentes pero si es muy importante como dice el catecismo querer meditar regularmente porque si nosotros no meditamos las sagradas escrituras o los mismos volúmenes de Luisa entonces no vamos a poder vivir en la divina voluntad como es que uno ustedes preguntan bueno pero como le hago para entrar en esa meditación porque yo soy muy distraído o a veces yo leo y como que no se me queda no lo entiendo bueno se requiere tener vamos a ver de como esos pasos también pero así como de una manera sencilla se los digo mire no es difícil primero la recomendación si vas a empezar introducirte en los escritos de la divina voluntad como una escuela de oración empieza pues empezar por la novena de navidad que fue como Jesús inició a Luisa meditando esos nueve excesos de amor de Jesús en la encarnación leyéndolos meditando cada palabra tratando de entrar en el seno de la virgen junto con ella pidiéndole al Espíritu Santo que te revista de los mismos sentimientos de Cristo y luego pasas a las horas de la pasión entonces allí también son como una palestra una escuela divina donde vamos a ir aprendiendo a orar y ahí conociendo los sentimientos de Jesús por eso al principio puede ser que les cueste porque claro una vez uno entra en contacto con las horas de la pasión a veces hay personas que les toca y dicen no yo no soy capaz las pone a llorar les produce muchos sentimientos y bueno el señor va haciendo su trabajo de sanación interior si se necesita va removiendo quitando todas esas piedras que impiden la vida de Dios en el alma y a lo mejor la persona comienza un cambio una conversión y aunque quiera vivir en la dinamontal el señor primero va ordenando la casa entonces dice vea hazte un examen de conciencia de vida y confiésate desde que eras niña porque va entrando la luz y el señor va ordenando pero esto se da por la meditación y como la debes hacer bueno busca un día una hora en el día en donde no te vas a dormir en donde desconectes tu celular desconectate de la televisión así sea empieza con 15 minutos diarios lees un poquito y luego cierras el libro trata con la imaginación acá dice en el mismo numeral 2708 del catecismo y trata de usar el pensamiento la imaginación la emoción el deseo para que te vaya movilizando el corazón esa conversión del corazón y te vaya fortaleciendo la voluntad y irte preferiblemente meditando todo lo que son los misterios de Jesús si estás leyendo las escrituras vea los evangelios como el Alexio Divina si te gusta mucho rezar el Santo Rosario pero a veces la gente que de pronto conoce más tiempo la Divina Bonta te dice ay no pero hermanita no haga eso eso ya es la Divina Bonta no ya es girar pero yo siempre les he dicho no se metan a decir eso a las personas nuevas porque las van a escandalizar cada uno tiene un proceso gradual y si lo que sabe hacer la señora es solo rezar el Rosario porque no puede más pues no le critiques eso más bien uno le puede decir mira trata de cuando hagas el Rosario de que en cada misterio entres un poquito más en detalle en esa escena de la vida de Jesús para que conozcas un poco más de la vida de Jesús y puedas entrar dentro de esa vida de Jesús meditar un poquito más bueno que hizo Jesús cuando estuvo en el huerto de Zemaní porque sudó sangre a que la sangre cayó y que Dios quiere que tome la sangre y la lleve a los enfermos a los agonizantes pues yo voy a hacer eso y entonces mientras voy meditando ese misterio pongo la intención de estar haciendo lo mismo que ahí me enseña el libro de ir llevando la sangre de Jesús a todos los enfermos bueno vamos a hacer una pausa musical y ya regresamos bueno pues queridos hermanos estamos hablando de la oración en la divina voluntad y estamos hablando acerca de la meditación ya hemos entendido entonces la diferencia que existe entre la oración vocal y la meditación entonces esta meditación requiere pues un esfuerzo de nuestra parte de nuestro pensamiento de la imaginación la emoción el deseo para poder movilizar el corazón suscitar en nosotros esa conversión y fortalecer la voluntad de seguir a Jesús ahora fijémonos que en Luisa Picarreta el Señor muy al inicio en esa pedagogía que Dios tuvo con Luisa que también la vamos viendo es cuando si vemos hacia el volumen 2 de agosto 12 de 1899 Jesús le dice a Luisa que quiere uniformarla que más adelante será como fundirse pero fíjese que en ella también fue gradual y miren como el Señor la invitaba a irse uniformando a él hija mía esta mañana quiero uniformarte por completo a mí quiero que pienses con mi misma mente que mires con mis propios ojos que escuches con mis propios oídos que hables con mi misma lengua que obres con mis mismas manos que camines con mis mismos pies y que me ames con mi mismo corazón así el Señor ya en este volumen 2 el Señor le iba enseñando a Luisa a entrar en una meditación más de uniformidad con el Señor y como nos decía el catecismo entre más nosotros vamos meditando la vida de Jesús y que cuando uno entra ustedes escuchan muchas veces esa oración y que tantas veces les he dicho que llamemos a esa divina voluntad ven divina voluntad a pensar en mi mente a mirar en mis ojos ven divina voluntad a hablar en mi boca a caminar en mis pies a moverte en mis manos esa oración que nosotros muchas veces hacemos de una manera vocal otras veces habrán personas que ya lo hacen con la simple intención mentalmente y lo hacen por medio de imágenes se unen al Señor a la humanidad de Jesús a través de imágenes ella fíjense ya es una de las expresiones de la oración que pudiéramos irla viendo hacia la meditación porque si no hay meditación va a ser bien difícil de que la vida de Jesús se vaya haciendo nuestra vida así que el Señor le dice a Luisa mira haz esto en las mañanas igual cuando comenzamos en el camino de la divina voluntad vamos aprendiendo esas pequeñas oraciones que Luisa nos dejó por lo menos tomamos la esencia de las oraciones ah pero entonces hermanita las tengo que recitar tal cual bueno medítalas toma la esencia y ya el Espíritu Santo te puede ir ya viene a orar en ti pero por lo menos aprendes o tienes el modelo de las oraciones de Luisa y esta fue la primera vez que Jesús le dijo a Luisa ese quería uniformarla a sí misma y más adelante ya habla Luisa es difundirse en Jesús en la humanidad de Jesús y eso es lo que expresa la oración de la llamada a la divina voluntad en nuestras acciones que acabo de decirle pero fíjense aquí una cosa que esa forma de Luisa de orar de esa forma Luisa ha llegado ya a hacer una oración entonces ya pasaba Luisa de hacer oración a hacer ella oración o sea ya la oración en Luisa se empieza a volver naturaleza y ya pasa más la oración de hacer esa tarea que cumplir a convertirse en una vida que vivir que es la misma vida de Jesús la misma vida interior de Jesús y para nosotros que estamos conociendo los escritos pues es igual al principio estamos en esa tarea de bueno estamos haciendo oración porque se está aprendiendo al principio oramos ya de pronto dejamos un poco la palabra rezar estamos orando con Jesús haciendo con él diferentes actos de reparación de alabanza contemplando al Señor como ora y eso como lo vamos a aprender bueno en el libro de las horas de la pasión y hay como unos esquemas en los cuales Luisa va recorriendo y que vamos a ver ahora más adelante pero entonces quería como dejar claro en este segundo una expresión de la oración de meditación que también en Luisa pues cuando leemos estas estas peticiones del Señor pues también se fueron dando en ella en manera gradual ahora hay otra expresión de la oración que es la contemplación la contemplación la han tenido muchos santos la tienen a veces viejitas de la iglesia pero es un don que es la oración de contemplación Santa Teresa dice que no es otra cosa que oración mental a mi parecer sino tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama de una manera sencilla es una mirada de amor él me mira yo lo miro en la contemplación el alma busca a su amado busca a Jesús y en Jesús al Padre para que lo busca para amarlo porque empieza ya en la contemplación hay una mayor digamos intimidad con el Hijo y el Hijo te lleva al Padre y hay más amor un amor como más fuerte y por eso es que a veces el alma cuando una persona llega o recibe este don de la contemplación ya le cuesta mucho leer le cuesta meditar aunque puede claro se da también la meditación en la contemplación pero es un momento de más fuego y amor en donde más trabaja el Espíritu Santo se puede meditar en la contemplación sí pero la diferencia es que el alma está centrada en el Señor cuando tú estás meditando puedes estar meditando en ciertas partes de la vida de Jesús que el bautismo que la flagelación pero cuando en cierto momento el Señor te enciende esa luz imagínate que tú vas por una casa llena de muchas puertas y cada vez que tú entras en una puerta ves todas unas escenas maravillosas pero pasas a otra y no te detienes mucho a ver las maravillas que hay dentro de cada habitación pero en un cierto momento el Señor viene y te prende la luz de una habitación y empiezas a ver los detalles y dices mira este era mi nacimiento cuando yo nací y comienzas a ver todos los detalles los animalitos la Virgen en contemplación San José y empiezas a ver esa luz que salía de él y quedas ahí como wow en una admiración y el Señor ahí te detiene 10, 15 minutos y tú solamente sabes decirle no Jesús te amo te adoro te bendigo o te quedas en un silencio amoroso pues ahí hay un grado de contemplación que el Señor te está regalando porque ahí está trabajando muy fuertemente el Espíritu Santo entonces ese tiempo y esa duración de la oración contemplativa depende muchas veces de la voluntad decidida de un alma porque a veces las personas no tienen tiempo no sacan ese tiempo para la oración y toman la oración como ah no voy a escuchar una charla un cassette o los volúmenes de Luisa en audio mientras voy manejando mientras hago de comer pero que tú te sientes un rato por lo menos para estar en silencio absoluto leer volver a leer hacer de cada palabra una imagen y que en cierto momento el Espíritu Santo te dice tente aquí y tú puedas cerrar el libro detenerte porque en ese instante el Señor te enciende una luz y tienes un momento de una gran amor e intimidad con el Padre a través del Hijo entonces ahí el alma tiene que tener ese tiempo pero si no se lo da porque dice no 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 yo ya tengo que terminar esta hora de la pasión que es muy larga y yo tengo que ser fiel a Dios leyendo la completica leíste la la tercera hora de Getsemaní pero como la tienes que terminar entonces solo la lees y no le diste tiempo a Dios de platicar contigo de decirte mira cálmate detente mañana sigues leyendo otro pedazo pero aquí te quiero enseñar algo quiero que me acompañes cuando en ese instante derramaba la sangre por las almas que se iban a perder a ver toma esa sangre junto conmigo llama a mi madre y a tu ángel de la guardia vámonos vámonos para los hospitales a ungir a los enfermos en los ojos en la boca llévales mi sangre a todas las personas que están han muerto ahora por este terremoto de turquía úngelas con mi sangre revíselas encierralas y así el señor te puede pedir en ese instante que te detengas y que vayas y que vayas junto con él a ungir a todas esas personas bajo los escombros de los terremotos que a lo mejor muchas personas murieron pues en pecado mortal y el diablo está ahí que se las quiere robar entonces tú estás ahí con el señor en ese trabajo entonces ahí es cuando uno entra más en una contemplación tan importante si ese encuentro personal con dios porque si no hacemos eso olvídense hermanitos que se puede leer uno todos los volúmenes de luisa sabérselos de memoria leer la biblia de memoria pero si no hay un encuentro de intimidad con el señor es muy difícil de que se haga vida el señor quiere hacer que sea que sea naturaleza nosotros la oración entonces ese tiempo de contemplación le sucedió a luisa también que es una expresión de la oración pero que más adelante vamos a ver porque él la llevó más allá y que en los santos cuando nosotros estudiamos vemos un poquito en la teología espiritual hay unos grados y en lo que más se conoce es la unión transformante o que hemos escuchado hablar de conchita cabrera que habla la encarnación mísica pero luisa era mucho más porque jesús quiere venir a vivir en nosotros de una manera real y verdadera pero por unión de voluntades por eso es que estos estas expresiones de la oración que nos enseña la iglesia nos van ayudando a nosotros también en un camino ordenado en este conocimiento de la inaunta y vamos viendo que no esto no lo vamos a desechar ah no esto ya no ya no sirve porque la gente a veces entra a la dina donde dice entonces ahora como es que tengo que orar y hay gente que en su ignorancia le dice no ya tú tienes que dejar todo olvídate de tu oración vocal olvídate de todas esas devociones no tienes que respetar el Espíritu Santo en cada persona poco a poco gradualmente como lo hizo en luisa también lo va haciendo en nosotros si hay un cambio en la oración si lo hay para que les digo que no pero es más que todo un espíritu nuevo ay hermanita entonces si yo quiero conocer la divina voluntad tengo que dejar de sopetazo todo no yo nunca les voy a decir eso porque ese no es mi trabajo es el trabajo del Espíritu Santo pero si es verdad que les puede ir pasando que una vez ustedes se van enamorando tanto de la divina voluntad que dicen ay hermanita es que yo ya solo quiero leer los escritos de luisa yo o sea solo quiero leer las horas de la pasión y ya como que no me da tiempo de leer las otras oraciones que hacía será que hago mal no haces mal Dios te está llamando es como una especie de sustitución y vas sustituyendo todo eso que ya conocías el Señor dice mira ahora te quiero llevar por este camino que es que es una unión o sea miremoslo desde el lado de las expresiones de la oración es como si te dijera Dios mira pasemos un poquito más a la meditación y bueno si te quiere regalar don de contemplación y te va llevando gradualmente como lo hizo en Luisa por eso la oración de contemplación es la expresión más sencilla del misterio de la oración entre más un alma se une a Dios es más simple es más sencilla lo vemos en el ejemplo de Teresita doctora de la iglesia imagínense doctora de la iglesia casi como una maestra de la oración y si uno lee la vida de ella que tan sencilla ella decía que con un solo padre nuestro cuando se distraía bien rezado ella se unía mucho a Dios porque entre más el alma se une a Dios más simple se vuelve más sencilla todo se vuelve más práctico más sencillo bueno ya el tiempo se nos está acabando pero quería dejarles como por lo menos de base esta primera plática que tiene como meta dar esta digamos como esbozo de base de lo que son las expresiones de la oración como la base para ir entendiendo ya poco a poco esa oración y la divina voluntad que Dios nos está regalando o nos quiere dar a conocer quiere que tengamos ese nuevo espíritu y que se alimenta necesariamente a través del conocimiento de los espíritus recordemos que el Señor es sencillo y que no nos compliquemos no nos angustiemos pero la meta del Señor es que seamos oración que la oración como en Luisa sea en nosotros naturaleza que en realidad es muy importante que nosotros poco a poco vayamos caminando la recomendación pues es como les decía y ahora aquí viene la cuaresma no abandonen las horas de la pasión que es un libro maravilloso y esa novena de navidad son maravillosos como escuelas de oración en la divina voluntad bueno vamos a dejar así por este día muchas gracias a Santa Teresita Radio por este espacio tan hermoso y vamos a terminar con una pequeña oración que es de ofrecimiento esta es una oración de Don Benedito Calvi que fue el último confesor de Luisa y me pareció muy hermosa y se las quiero compartir oh santa criadosa amable voluntad de Dios te adoro y uniéndome a ti quiero vivir en ti tú eres el orden inefable del divino querer y sola tú debes ser la ley de mi corazón como se unen plácidos dos arroyos en un solo río dos gotas en una sola gota dos llamas en una sola luz así Jesús concédeme tan constante olvido de mí que mi querer se compenetre todo en tu querer al Señor que yo deba depender solo de tu señas quiera lo que tú deseas anhele solo lo que tú quieres amén en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén muchas bendiciones hermanos amén amén